En Azteca 7, nuestro ki crece. Más vale que no te confíes. Transformate en Super Saiyajin y deja salir el poder del dragón. Es la única forma en que podrás sentir el verdadero terror. ¿Estás burlando de mí? Dragon Ball Z. De lunes a jueves a las 6.30 por Azteca 7.